en este vídeo aprenderás cómo intervenir los puzzles animados que hemos publicado en el proyecto plantilla de la red educativa digital descartes como el que vemos acá que es un un puzzle de nueve piezas tal como lo estamos trabajando en este momento bueno aquí por mí vamos a armar la imagen este es uno de los puzzles otro es este también de nueve piezas que quedará que es el que se presenta en el plantillero y uno de 15 piezas como este bueno pero el objetivo no es resolver el puzzle sino cómo intervenirlo para cambiar el GIF animado para ello vamos a usar el software libre GIM el cual pueden descargar de esta dirección GIM.org.es haciendo clic acá en descargas el cual lo llevará a esta página donde van a encontrar una versión para windows otra para mac para linux e incluso una versión portable muy bien ahora vamos a ver cómo intervenir este puzzle de 15 piezas el cual tenemos acá allí van a encontrar una carpeta con las imágenes o las piezas del puzzle animado y hemos puesto una imagen de batman una imagen animada la cual hemos descargado de acá de Steam Community entonces vamos a editarla con GIM podemos darle clic clic derecho y decir abrir con GIM si tenemos el GIM instalado allí o en su efecto una vez abierto GIM le decimos que vamos a intervenir aquí en plantillas el puzzle de 15 piezas en la carpeta GIF es importante tener la imagen que vamos a usar en esta carpeta y lo que vamos a hacer es reemplazar todas estas piezas por las piezas de batman y también es importante que tengas guardado tener una copia de tu puzzle de 15 piezas original muy bien entonces vamos a abrir batman aquí tenemos la imagen van a prestar atención porque el puzzle fue diseñado para imágenes que tuvieran un tamaño de 500 x 300 píxeles como vemos aquí batman tiene un tamaño de 500 x 343 entonces hay una alternativa y una de ellas es redimensionar la imagen para que quede 500 x 300 que es lo que vamos a hacer acá lo importante es que cuando redimensionamos la imagen lo importante es que cuando redimensionamos la imagen observemos que no afecte sustancialmente dicha imagen por ejemplo si yo tengo el globo terráqueo y le cambio la altura y no el ancho pues obviamente se va a deformar entonces ya hay que prestar mucha atención entonces vamos aquí a imagen le decimos escalar la imagen y tenemos el ancho que es el que nos interesa 500 pero nos interesa que quede una altura de 300 para que no se afecte el ancho le hacemos clic acá para desvincular altura y altura y lo dejamos en 300 le decimos escalar y aquí ya lo tenemos en 500 x 300 ahora la vamos a partir en 15 piezas como son 500 y 300 las piezas que hemos utilizado en nuestro puzzle son de 100 x 100 pixeles es decir 5 columnas por 3 columnas y nos darían 15 piezas de 100% entonces para ello vamos a imagen y hay algo que se llama lineas guía se puede utilizar en porcentaje por ejemplo para el caso de las lineas verticales como son 5 piezas de 100 les podemos decirle que en la posición vertical utilice un porcentaje del 20% le decimos a sectar y observamos que aquí ya nos puso las guías la guía a 100 pixeles el 20% de 500 volvemos y hacemos lo mismo línea guía porcentaje ya no serían 20 sino en 40 le decimos aceptar ahí tenemos la siguiente guía aquí ya tenemos las 5 columnas y ahora nos vamos para las horizontales entonces en línea guía ya no lo vamos a hacer en porcentaje porque sería el 33.33% lo cual no es un número exacto y eso afecta significativamente el puzzle entonces lo vamos a hacer acá con pixeles en donde dice guía nuevo le vamos a decir que es horizontal y va a estar exactamente a 100 pixeles aceptar y ya tenemos la primera línea horizontal y nuevamente guía nueva y ahora le vamos a decir a 200 perfecto entonces ahí ya tenemos las 15 piezas divididas y ya lo único que nos falta para empezar a copiar las piezas es decirle que divida usando guías y observen lo que va a ocurrir ahí empiezan a aparecer las guías las piezas perdón aquí ya nos aparecieron las 15 piezas y ya lo que nos resta es guardarlas vamos a ver empecemos por guardar la principal la de batman entonces aquí donde dice archivo vamos a decirle exportar como y la vamos a llamar original la que teníamos de batman la exportamos reemplazamos es muy importante que observemos que esté activada la animación porque aquí estamos recortando una imagen animada toda imagen animada está compuesta de varios cuadros por ejemplo el batman tiene 37 cuadros eso es lo que permite la animación que esos 37 cuadros se presentan en centésimas o milésimas de segundo y es lo que da el efecto de la animación entonces por eso es muy importante decirle aquí que como animación exportamos y ya tenemos la imagen original y seguimos con las demás imágenes le decimos con la primera exportar como va a ser el 1gif que tenemos acá en esta carpeta lo saben que ya el original se reemplazó por batman y vamos a reemplazar todas estas 15 en ese mismo orden como aparecen acá le decimos que va a ser el 1gif exportar también reemplazamos aquí aparece como animación y continuamos ahí lo está exportando bueno ya hemos exportado 14 imágenes nos falta la 15 continuamos esta es la 15 archivo exportar como 15 exportar reemplazar nuevamente que figure como animación es un bucle perpetuo para que la animación se esté repitiendo entonces vemos que ya están reemplazadas todas las imágenes ya nos faltaría es verificarlo acá vamos a actualizar el puzzle y ya nos aparecen son las imágenes de batman vamos a poner a batman acá con su hermosa capa en fin ya ustedes lo resolverán la imagen como la actualizamos el index el archivo index lo podemos abrir con un blog de notas y aquí al final vamos a desplazarnos al final debemos escribir los créditos es muy importante que siempre demos los créditos de donde hemos descargado la imagen y ojalá sean siempre imágenes libres o con creative commons como aparece acá y reemplazamos este texto es una imagen descargada de steam community le decimos guardar y ya de esa manera hemos reemplazado los créditos de la imagen observémoslo acá https steamcommunity.com muy bien eso en cuanto a puzzles de 15 piezas ahora si lo queremos hacer con el de 9 piezas como el que tenemos acá sería algo similar y lo vamos a hacer también con batman observemos acá que en este de 9 piezas hemos copiado también la imagen de batman y seguimos un procedimiento similar con un cambio que van a prestar atención aquí en el gym vamos a borrar todo a cerrar todo lo que está allí todas las imágenes vamos a descartar los cambios ya igual lo hemos grabado allí y vamos a abrir la imagen de batman que está en el puzzle de 9 piezas en gif batman aquí será un poco más rápido porque son solamente 9 piezas pero igual hay que considerar algo y es que si bien hay que guardar pieza por pieza y hacer esta intervención no es algo complicado para lo que finalmente obtenemos entonces aquí es muy importante prestar atención a lo siguiente este puzzle fue hecho para imágenes de 480 x 270 o sea que vamos a modificar la imagen solamente aquí en escalar cambiando su ancho y observemos que al cambiarlo por 480 no no aislamos la altura para que el cambio sea proporcional la altura quedó de 329 ahí está escalando nos queda una imagen de 480 x 329 pixeles entonces mucho cuidado que es lo que vamos a hacer aquí no hemos alterado la imagen como se lo hicimos en el anterior se está conservando proporcionalmente la misma imagen y lo que vamos a hacer es separar en columnas a 160 pixeles recordemos que como son nueve piezas serían tres columnas y tres filas empecemos por esa parte igualmente líneas guía vamos a decir guía nueva y aquí le decimos la vertical que a 160 pixeles le decimos aceptar y ya tenemos la primera lo mismo con la siguiente guía nueva ahora va a estar a 320 entonces observemos 160, 320, 480 y hacia abajo son 90 pixeles observemos vemos que cada pieza de estas está configuradas como una imagen de 160 x 90 hay que respetar el tamaño de lo contrario no les funcionaría el puzzle o las imágenes no serían las mejores observe lo siguiente vamos a escalar nuevamente perdón a poner las guías vamos a decirle guía nueva pero en este caso va a ser horizontal y le vamos a decir que la posición es 90 entonces tenemos entonces tenemos la primera franja horizontal hacemos lo mismo con la que sigue guía nueva ya sería 90 más 90 a 180 y finalmente a 270 entonces lo que ocurre al hacerlo de esta manera tenemos nueve piezas pero nos quedaron recortadas otras tres esas son las que iríamos a sacrificar ahora una alternativa es haberla sacrificado aquí arriba proporcionalmente abajo para que la imagen quede más centrada pero simplemente como ejercicio dejemos rotar como está allí y nuevamente hacemos el de dividir usando guías entonces observen que tenemos la imagen original nueve piezas de 160 por 90 pixeles y tres que nos quedaron recortadas que son las que vamos a a descartar entonces empezamos por grabar la imagen original exactamente como hicimos en el anterior exportar como le vamos a decir que esa va a ser la original exportar la misma pregunta de siempre reemplazar y exportamos y ahora vamos a exportar estas nueve piezas estas tres las ignoramos entonces esta sería la 1 exportar como y sería la pieza 1 nuevamente reemplazar y exportar bueno ya hemos exportado ocho piezas nos falta la novena que sería esta y estas tres no las tenemos en cuenta ya tenemos las nueve piezas vamos a actualizar el puzzle de nueve piezas que tenemos acá y ya tenemos al caballero de la noche muy bien y aquí y aquí parece que nos equivocamos claro y queda la imagen armada similar a lo que hicimos lo que se puede hacer con esta otra otro puzzle pero ya con piezas cuadradas aquí la diferencia es que son piezas rectangulares igual a como hicimos con el puzzle de 15 piezas hay que cambiar el nombre o los créditos de quien compartió la imagen hay una aplicación para el que no quiera utilizar Jim que también es interesante es esta es ezgift.com que tiene para cambiar el tamaño como lo hicimos en el puzzle de 15 piezas y tiene también para hacer el cortado de las piezas simplemente se selecciona aquí el archivo se selecciona el archivo en este caso sería batman para las plantillas de 15 piezas le decimos que lo cargue aquí aquí está y en forma similar hay que hacerlo como lo hicimos con con Jim le vamos a decir que al lado izquierdo están 0 pixeles al lado derecho 0 pixeles en este caso en este caso es de 100 pixeles y 100 pixeles hacia abajo le decimos que lo haga y observen que aquí tenemos la imagen cuadrada luego aquí crop imagen y nos aparece la misma que teníamos para 15 piezas la primera que sería 1.gif simplemente le damos clic en sabe en save y luego continuaríamos ya la que sigue estaría a 100 pixeles le decimos set y aquí tendríamos la segunda pieza y así sucesivamente es un trabajo similar al Jim hay que hacerlo pieza por pieza guardarlo solo que lo guarda con un nombre diferente y habría que cambiar los nombres pero es una alternativa sin embargo siempre recomendamos utilizar software libre o al menos con licencia Creative Commons porque si bien este servicio está hoy a nuestra mano todos sabemos que en cualquier momento puede desaparecer o volverse un servicio por cobro algo que es muy usual en los servicios de internet ya pues cada cual hará sus diseños escogerá las imágenes y es una buena herramienta para tenerlo como una actividad lúdica que podemos incorporar en nuestro libro como lo vamos a saber en la segunda parte de este video eso es todo hasta pronto y y y y y y